Insisten, insisten en que tiene que ser él. Entonces, bueno, esto nos preocupa, el Frente de Izquierda nosotros lo vamos a rechazar porque, bueno, ya hace mucho tiempo la designación de jueces o fiscales siempre han obedecido a pintar la justicia de un color político y esto, como vos sabés, esto significa que no hay independencia del Poder Judicial y esto tarde o temprano sirve para favorecer un sector político y quizá castigar a otro, ¿no? Entonces, contra eso no podemos nosotros avalar, así que, bueno, te adelanto nuestra posición, ¿no? De todas formas, vamos a estar presentes en esta reunión que se va a hacer ahora a las 11. Ahora, Alejandro, ¿hay antecedentes de que cierto postulante ya haya tenido un rechazo justamente por este tema de causas diferentes y que nuevamente se ha postulado, entiendo, para otro cargo, esta vez no es juez, es fiscal, y nuevamente se analicen sus antecedentes que se supone ya fueron analizados? ¿Qué pasó en el medio? Mira, bueno, tratan de ahora, como decía, ¿le limpiaron el legajo? Claro, claro, entonces el tiempo logró que le limpien todo el legajo y ahora es un angelito este señor Rondón, entonces no cabe, ¿no? Creo que se aprovechan de tener la mayoría en esta comisión de asuntos institucionales, se aprovechan de tener una mayoría en la legislatura justamente para tratar de limpiar los regajos y volver a insistir sobre gente como esta, ¿no? Por eso vuelvo a repetir esto, obedece a una intencionalidad política que es pintar una justicia del color del gobernador, ¿no? Claro. Alejandro, yo me planteaba, lo escuchaba atentamente, ¿no? Está también tema de todos los días, el ex banco de desarrollo, donde los trabajadores están denunciando infinidad, infinidad de hechos que rozan lo ilícito. Imagínese usted a Rondón juzgando el tema del banco. Claro, es garantizar impunidad. ¿Querés que te diga, Nieto, es para garantizar impunidad? Por eso necesitan una justicia del reñón de Gerardo Morales. O sea, cosas como la del banco, cosas como la venta del ingenio La Esperanza y otras tantas irregularidades sirven justamente para garantizar la impunidad. Y cuando por ahí aparece algún funcionario que osa cuestionar, no sé si te acordás en el Tribunal de Cuentas, creo que es el fiscal Esnope. Sí, señor. El fiscal Esnope, que se atrevió mínimamente a pedir informes, a investigar. Gracias. 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 Gracias.